La tira larga Carmona, Marcio Valverde, marca Schuller, toca Valverde, Vila, pasa Valverde, hasta que usted se cuidado, cae Valverde, penal, no, 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 para mí no hay, antes de ver la jugada, penal, creo que para mí no hay penal, y quiero verla nuevamente, penal, lo que pasa es que este es un árbitro chilino, penal, que toma decisiones muy rápidas, había que ver la jugada primero, a ver, penal, va Schuller, penal, penal, me equivoco yo señores, penal, sí, disculpa al árbitro, que mielolente papá, estábamos en el lado opuesto, pero en un primer momento, como estamos detrás, me parece que Schuller va a la pelota, lo atropella, sí, lo atropella a Schuller, le gana bien la posición, muy bien, muy bien, que es el mejor jugador de UTC hasta este momento, ¿quién va a pegarle? yo creo que es el mismo, a ver, sí, bueno, va Marcio Valverde, sí, este año a la U le patearon cinco veces penales, pero todos estuvo Carvalho, no está Carvalho, le anotaron tres y atajó dos Carvalho, vamos a ver qué hace de un top, no está Carvalho, pero me fue un boleto al arquero, listo para pegarle Marcio Valverde, me fue un boletito, para buscarle UTC, le va a pegar Valverde, opción para el equipo del negro Galván, ¡Gol! ¡Gol! De UTC de Cajamarca, lo define bien, tranquilo Valverde, el más claro de UTC en este partido, UTC le gana Universitario, 1 a 0 y se quiere meter en la final. Se lo dejo a usted, Juan Carlos, que bien le pegó a mi penal. ¿Sabes qué pasa, Ramón? Que la 1 le está encontrando la salida a este lado, al lado del chico Aguirre, porque Flores está tirándose mucho al medio, entonces no tiene quien ayude a este muchacho Aguirre. Va muy solo, y se ha encontrado con Valverde, va Valverde, y va también Carmona. Y Carmona que está saliendo todos los tiros, Carmona es un hombre prácticamente de ataque, pero qué bien le pega en el penal. Segundo gol de Valverde en el año, décimo en su carrera. Gracias.